Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.na Hola, ¿cuáles son los principales retos o las principales agujas que debe mover el tablero de control del actual Ministro de Economía y Finanzas, el señor Don Pedro Franque? ¿Cuáles son esas prioridades? ¿Cuáles son esos esquemas, esas dimensiones donde Pedro Franque tiene que meterle harto punche? Harto punche desde la economía real, desde la política fiscal, la compañía nuestra con la independencia que merece, la política monetaria. ¿Cuáles son esos principales puntos de presión? Sobre todo tras tres semanas donde hemos logrado una relativa calma, una relativa moderación en función o en torno a la economía. A ver, evidentemente, Pedro Franque, el Ministro Franque, pues debe atender el apoyo, la perpetuación, la extensión, la prolongación de los programas o del programa de vacunación, sobre todo de la tercera dosis que ya se inició. Y es que sin vacuna no hay crecimiento, sin crecimiento no hay desarrollo. Así de fácil es esta ecuación, ¿verdad? Lo otro, el empleo. El empleo, ya Pedro Franque desde sus redes sociales ha reconocido que existe todavía una brecha, que es una manera muy bonita que él tuvo de decir que estamos con cierto aletargamiento, con cierto ralenti. Todavía no hemos logrado cifras de desempleo pre-COVID. Es más, en el último trimestre móvil, de acuerdo con el INEI, seguimos colgando a un desempleo a un paro de dos dígitos y eso ya es el colmo, sobre todo ya tras más de 20 meses de reactivación económica. Hay un pendiente fortísimo en el empleo. Felizmente el ministro de Economía está consciente de ello y aparentemente está trabajando, pero le alcanzará, le alcanzará solamente con el gasto público. Acá nos tenemos que poner un pelín académicos. Evidentemente el gasto público genera un empleo, pero es un empleo que si bien es cierto, es no precario, es formal, no es un empleo sostenible. Porque para que este empleo, desde el gasto público, desde la inversión pública, se convierta o se traduzca o mute en un empleo, digamos, sostenible, eso cuesta muchísima plata y cargaría mucho a la caja fiscal. Por lo que nos llevamos al segundo o tercer punto de este tablero de control que debe tener en cuenta el ministro Pedro Franque, que es incrementar, motivar, estimular la actividad privada. Con 56 mil millones de dólares en proyectos mineros, muchos de ellos cupríferos para los próximos ocho años, con alrededor de 6 mil millones de dólares también, ahora sí, en proyectos cupríferos para los próximos tres, cuatro años, donde está aquella Beico, Mina Justa, Cerro Corona, ya yéndonos más allá, Llanacocha Sulfuros. Bueno, es evidente que la actividad privada es la que va a sostener un empleo, repetimos, no precario, formal y sostenible. Incluso más, me atrevería a decir, más que el gasto público. Con lo cual, Pedro Franque va a tener que navegar con muchísima pericia alrededor de los dos esquemas, ¿no? Gasto público y actividad privada, ¿verdad? Para eso, Pedro Franque, en general, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene mecanismos, tiene herramientas que pueden solventar ambas dimensiones, ¿verdad? Tanto gasto público como actividad privada. Bien, con ello, se va a lograr, evidentemente, confirmar la ansiada consolidación fiscal, reduciendo, pues, quizás, un déficit fiscal que probablemente sea el mejor de América Latina, el peruano, el peruano, decimos, y también manteniendo un discurso de calma, de buenas señales a los mercados, donde también Pedro Franque ha insistido por enésima de que no van a haber expropiaciones, cero expropiaciones, cero nacionalizaciones, se van a respetar los derechos y deberes contractuales, y también va a originar un entorno donde haya, exista una estabilidad jurídica e institucional importante, ¿verdad? Entonces, también tenemos que acompañar a Pedro Franque la actitud, o quizás, digamos, la buena presencia, la saludable presencia en los mercados de Julio Velarde como, digamos, diseñador o estratega dentro de la política monetaria, y es que Julio Velarde también es una ficha que hay que explotar en el buen sentido de la palabra. Julio Velarde no solamente es un actor económico, es un actor político, y es algo que la prensa y los medios han dejado pasar, porque no es casualidad estar desde el 2006 a la cabeza, a la jefatura, y en la gobernatura de un banco central, no es casualidad. Hay una maña política ahí, desde luego que sí, y hay que aprovecharla, y hay que, repetimos en el buen sentido de la palabra, a explotar esas facultades que tiene el señor Julio Velarde, ¿verdad? Entonces, y al presidente Pedro Castillo, en conclusión, hay que decirle que por favor colabore con todas estas maniobras, con todas estas estrategias, que colabore con el tablero de control que tiene en estos momentos el ministro Pedro Franque, y con los puntos que son prioritarios dentro de ese dashboard, ¿verdad? Que por favor colabore, señor presidente de la república, colabore, y una forma de colaborar es afinando un poquito sus cuadros técnicos. Eso de colgar un personaje como Ricardo Belmond, me parece que podemos interpretarlo de cualquier manera menos de colaboración. Esas son las grandes tareas del ministro Pedro Franque, esos son los grandes desafíos y los retos, y bueno, lo dicho, a pechugar, que vamos bien, vamos bien, y hay que mantener eso. Y lo otro ya se tratará después, bancos, fondos y firmas gestoras de activos, que también colaboren, que no pertardeen, por favor. Muchas gracias. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la que es su web más hot de Latinoamérica, apasionante.peg. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lac y encarta tus sueños. Yachai.lac, tu tienda online hoy.